Veo a Norma Huerten, que está ahí, por ahí también, como parte de la familia, y que cuando yo estaba en el hospital, que ahora voy a contar, llegaba con lo que sea, lo que fuera para darme alegría, me llevaba camisones, todo, a mí nada en ese momento me consolaba, entonces me sentía una ingrata, pero ella llegaba siempre con una caja, con algo distinto, ¿dónde está Norma? Y siempre llegaba con algo y con... Y nada me ponía contenta, y hoy les quiero decir que sí, que en ese momento yo estaba desesperada, pero que igual, obviamente que me divertían los camisones nuevos. Todavía no llegué a eso, mamá, así es. Se piensa que porque tengo un riñón de ella, igual me sigue mandando, qué horror. No sé, amigas mías, pero, fuimos amigas de chiquitas, nunca más la vi, y ahí está sentada, Dani. Nos miro a cada uno, Alberto Rosenfeld, me crié en su casa. Es imposible, están todos y realmente estoy súper emocionada, de verdad. Laura, mi amiga del alma con la que trabajé años, y hoy ninguna trabaja en el mismo lugar que trabajábamos, y también acá está, a pesar de todas las cosas que pasamos, y acá está. Es como muy fuerte. Entonces, voy a empezar por el final. Yo siempre dije que me encantaría escribir un libro. Más que nada, porque creo y soy una confiada de que si algo, uno lo puede superar. Y se lo cuenta a los demás, y le dice de qué manera, el otro no va a vivir la misma forma. Seguramente lo va a vivir desde su lugar. Pero por lo menos va a saber que algo se puede. Y que cuando uno tiene la duda de que eso se vaya a joder, de repente hay un libro o hay una palabra de algo que sí dice si se puede. Entonces, un día sentada en mi trabajo, yo siempre digo que la vida me sorprende cada día, y que cada día es un momento especial, que no sabemos qué va a pasar, porque nos levantamos y no sabemos qué va a pasar. Y yo siempre digo, hoy va a ser el mejor día, y así lo vivo. Y estaba en mi trabajo, y un señor al cual yo le había hecho un favor sin saber quién era, se sentó a charlar conmigo y me trajo un regalo de agradecimiento. Y nos sentamos y me dijo, empezamos a charlar, y le dije, pero tú vienes para escribir un libro. Y le dije, ahí sí me encantaría. Y como gracias a Dios no soy interesado, o sea, no estoy mirando a ver si él estaba... Ni sabía que era editor. Y me dice, bueno, mira, yo soy editor y te lo propongo. Yo no entendía nada. Y así surgió. Y escribí mi libro en Uruguay, Desde el alma. Y gracias a Desde el alma, que fue muy removedor para mí, muy sanador, porque me empecé a acordar de muchas cosas, y de cómo cada cosa la había ido superando. Entonces, refuerzan, como que es un recontrato con la vida. Y entonces, bueno, le voy a estar siempre agradecida a Freddy que hoy no está. Y lo escribí junto con un periodista, pero yo tuve que trabajar mucho para desde adentro sentir qué quería comunicar. Y qué quería que las personas recibieran de mi testimonio. Que no es nada más y nada menos un testimonio de un ser viviente que anda por la vida. En el libro dice, porque, no, sobreviviente... Somos todos, como yo digo siempre, la palabra resiliencia tiene un significado muy amplio. Al que le cuesta levantarse de la cama en un día cualquiera, capaz que es más resiliente que yo. O sea que, es haber transformado que nos toca. No importa que si es de salud, si es de salud mental, si es simplemente porque no sabemos cómo manejarnos con la vida, que es tan linda pero que a veces cuesta. Después de eso, en Uruguay tuve muchas, muchas satisfacciones y sigo teniendo porque mucha gente... Tengo miles de testimonios, esto fue hace dos años, y en esos dos años ocurrieron muchas cosas porque mi vida es como un malmonte. Entonces, en esos dos años pasaron muchas cosas y tengo muchos testimonios de gente que le ha cambiado algo. Ya sea, yo digo, que mi libro cuenta como mi vida desde mis dos trasplantes y todo lo que viví divino a raíz de eso. No es desde el lado negativo, sino desde el lado de que tener un problema de salud, en vez de completarme la vida, me la hizo más rica. Entonces, hoy puedo contar un montón de testimonios que hace dos años no podía porque todavía no sabía cómo iba a ser la experiencia. Desde una chica que estaba esperando, tiene mi edad, se había resignado y estaba en lista de espera, estaba, digo, perdón, en diálisis, y decidió que no se iba a hacer un trasplante porque pensó que hacerse un trasplante era todo un problema y dijo no. Y vivir en diálisis, si bien como yo digo, no sé hasta dónde cada uno sabe, porque yo tampoco sabía lo que era diálisis cuando no me pasó esto, pero vivir en diálisis no es fácil. Es estarse en una máquina y saber que dependemos de esa máquina para vivir. Yo elegí en ese momento como pude, que por más que dependiera físicamente, que mi alma y mi mente no dependieran. Entonces, igual viajé, igual hice todo, igual no me senté a esperar, porque si me sentaba a esperar capaz que me moría en el camino del desgaste físico y emocional. Yo dije, algún día voy a tener la solución. Esa chica hoy leyó el libro y enseguida me llamó porque me quería conocer y hizo una terapia con mi psicóloga, por ejemplo, y a los ocho meses me dijo, gracias a tu libro yo me ando a tener lista y hoy, meses después de que lo leyó, está desplantada, está bárbara y es algo que ya, eso solo valió la pena escribir el libro. De ahí, muchos pasos más. Después llegó el momento, que todavía no estoy hablando de mi libro en sí, pero llegó el momento que tengo el placer de conocer a Carlos, quien habló, y a Miguel, director y editor del nuevo estreno. Y yo me pareció divino porque Montevideo es una ciudad, mi ciudad es la doble divina, pero Buenos Aires y Argentina tienen todavía más gente. Entonces, cuando cualquier persona me decía, no, mira, lo que me contaste me hizo bien, me ayudó para esto, yo decía, más gente quiero, no solo los que me rodean. Que ellos me estén hoy, dando la posibilidad, después torturaron, porque era una pesada y mi cuerpo no fue pido las disculpas, todo el tiempo mandándoles mails, y de repente pasaban meses y no estábamos, 3 de la mañana aparecía. Yo decía, y será que no, ellos me decían, todos llegan a su tiempo. Y yo sé que es eso, pero bueno, no sé, te estaba ansiosa. Hoy les quiero agradecer a Miguel, y a Carlos, y a todo el equipo, porque ahora apareció en acción todo el equipo, y cada uno puso de sí, mucho, para que hoy este libro divino, porque además me sorprendió, yo no había visto en una etapa, me la mandaron por mail y me encantó. La verdad es que no tengo palabras, en serio que les quiero agradecer mucho. Lo bueno de todo eso es que, claro, una persona re sana, que nunca tuvo nada, absolutamente, y de repente se encuentra entre la vida y la muerte, porque estaba en ese momento entre la vida y la muerte. Nunca, jamás, y hasta el día de hoy, me pregunté por qué, por qué me pasó a mí. Porque creo que es una pregunta que llena de culpa, de remordimiento. Yo creo que la pregunta que siempre me hice, y me sigo haciendo, es para qué. Y actúo en consecuencia. Creo que actuar en consecuencia, a mí no creo que me emociona. Porque quería recontrarlo, no, de verdad. Actuar en consecuencia, creo que es lo lindo, porque yo dije, para qué me están mandando esto. Porque yo soy re sana, y no quiero estar en esta máquina, y apretando una bola para que la fiestula, no sé si aquí es todo esto, no entiendo nada. Bueno, ahí quedamos en un sanatorio durante unos días, y todo el mundo shockeado. Y yo no, yo decía, no entendía. Entonces, bueno, volvimos a Uruguay, y los médicos dijeron enseguida, acá hay dos caminos, o diálisis, o treplante. Nos fuimos a Uruguay, y enseguida mi mamá dijo también, por supuesto, yo soy. Y cuando digo por supuesto, es porque es lo que ocurrió, no lo que es obvio que ocurrió. Porque no siempre es así. Muchas veces uno dice, bueno, una madre hace lo que quiera. Es muy probable, pero no es siempre así. Y eso creo que es lo que hace la diferencia más grande entre el acto que tuvo mi mamá de generosidad, de amor, de darme de vuelta a la vida. No solo, yo siempre digo que en todos los ámbitos de la vida, las cosas no solo que se hagan, sino cómo se hacen. Uno puede hacer algo, pero hacer sentir al otro culpable, o hacerlo sin ganas. Lo hizo desde el alma, y en la semana que me esperaron, ahí estaba ella, que le habían sacado un riñón, se estaba cuidándome. O sea que eso es lo que tiene más valor, que solamente decir, te doy un riñón. Esa es la gran diferencia. Es importante saber, porque durante todo el proceso de la enfermedad, me pasó varias veces. Desde que vengan personas negativas con sus propias vidas, sin poder confiar en que la vida siempre se repara, y me pasó muchas veces. Entonces no importa el nombre. Uno era un médico, pobre otro médico, que le tengo cariño, pero que tiene que estar en ese de ahí, a punto de irme para el otro lado, que no creo que me tiene una rueda, porque acá estoy. Él estaba descargándose por mí. Y es cierto el que nos dijo. Igual lo quiero, igual le deseo lo mejor, pero bueno, en el momento lo que menos necesitaba era eso. Entonces yo digo, uno aprende mucho de la gente que me acompaña linda, porque así como se encuentran, esa gente se me cruzó, se me cruzaron ángeles permanentemente, que están acá aprendiendo también, personas divinas que me ayudaron, que me apoyaron, que me fortalecieron. Y también esas personas que no son tan divinas, también me ayudaron a ver quién no quiero tener cerca, quién es tóxico, qué personas me hacen mal para alejarlas. Entonces les agradezco a todos siempre, porque no es agradecer solo al que las haré. De los que nos hacen bien, nos dan un vivo al alma, pero a veces nos enseña mal, más los que nos hacen mal. Entonces, por eso siempre digo, les agradezco a todos. Gracias.